La selección de Honduras y de Costa Rica han dado a conocer la nómina oficial de los 23 futbolistas con que buscarán el próximo 23 de marzo su boleto a Copa América 2024. Sí, grandes novedades y sorpresas en el listado final de Reinaldo Rueda y también en la nómina que hoy presentan los costarricenses. Hablemos un poco de la H, sí, queda descartado Debrón García de las grandes sorpresas porque Debrón había sido o ha sido parte del proceso de Reinaldo Rueda, el defensa central de Real España, no termina de entrar en la nómina. Además del descarte de José Mario Pinto, quien había sido llamado recientemente por la lesión de Luis Palma, Pinto nuevamente es descartado por la selección nacional y otro de los que no terminan de entrar en esa lista es Alexis Vegas y Lenin Vargas. Mientras que, bueno, hay que también informar que Honduras estará arribando este sábado aquí a Frisco, les espera un ambiente frío porque las temperaturas han cambiado para este viernes, mucho viento, bajas temperaturas y para la tarde-noche pronóstico de lluvia. Los legionarios empiezan a arribar a Dallas el día domingo y lunes, el primero en hacerlo es David Ruiz, jugador del Inter de Miami y el último será Antonio Xoco Lozano, jugador que viajará desde España. Mientras que Gustavo Alfaro, que también ha dado a conocer este día la nómina final, bueno, la cual es encabezada por Keylor Navas, el arquero del PSG, vuelve a la selección costarricense y buscará darle otra alegría. Los jugadores también de renombre en este listado es Manfred, jugador que es una de las grandes promesas del fútbol costarricense, al igual que la experiencia de Campbell, así que mucho trabajo tendrán los defensores catrachos. Ese es el panorama de ambas elecciones antes de su arribo. Honduras llega a Dallas este sábado y Costa Rica lo hará el día domingo. ¿Me entiendes? De toda nuestra cobertura.